Tema de la hora aquí en el can de la mañana. Bajan clientes de salones de uña, empuja la pobreza a trabajadores inmigrantes en la ciudad de Nueva York. Jeffrey, buenos días. Siegfried, buen día. Muy buenos días. Buenos días, y García Tempranito estuvimos dando este titular de esto que está aconteciendo en la ciudad de Nueva York, donde baja la clientela de los salones de uña en la ciudad de Nueva York, por lo que nosotros nos pusimos en contacto con una propietaria de uno de los salones de belleza más modernos que yo pude ver mientras estuve por la ciudad de Nueva York. Venus Salón tiene dos ubicaciones, en el 247 de la Crocs Avenue en Clinton, New Jersey, y también en el 597 de la Academy Street, esto es, en la ciudad de Nueva York. En la línea telefónica tenemos a la propietaria Saily Rodríguez, quien nos va a ampliar un poquito más de esta situación que están viviendo, tanto los salones de belleza como estos centros de uñas en La Gran Manzana. Buenos días, Saily. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Buenos días. Informa el diario La Prensa, Saily, que las ventas han bajado un 50% al igual que el servicio de uñas. ¿Qué está pasando? Bueno, realmente no puedo decir que un 50% sí ha bajado porque en el proceso de la pandemia algunas empleadas tomaron la decisión de quedarse en casa, cosa que hemos vivido todos los dueños de salones de belleza y peluquerías de caballero, pero siempre se saca de abajo, siempre hay personas que desean trabajar y la razón por la que más ha disminuido es por todos los requisitos que está pidiendo la ciudad en cuanto al cuidado con el COVID y ese tipo de cosas, el distanciamiento. Pienso que eso más que el personal ha afectado bastante y personas que aún tienen miedo, el temor de salir a lugares públicos. Con esta limitación, ¿se han visto usted obligada a incrementar el precio de sus servicios en las uñas? Mis precios siguen siendo los mismos, en excepción de los precios del cabello, pero sí creo que es lo más lógico que nosotros los dueños de negocio subamos que 5, 10, 15 dólares a los servicios. La preocupación más expresada de sus clientes, ¿cuál es cuando llegan después del COVID, después de esta pandemia? Obviamente sabemos que es el miedo a la pandemia. A algunas, el distanciamiento, el salón de, por ejemplo, en el salón de Manata me pasa mucho porque es un poco más pequeño. El distanciamiento, no se quieren acercar mucho a las otras clientas, no podemos tener área de espera, esas son reglas de la ciudad y eso, o sea, a veces se quedan afuera esperando que salgan las otras que están adentro y es un proceso un poco incómodo, más la tomadera de temperatura y todo eso. A veces se molestan porque la frenamos en la puerta y algunas no vuelven si se incomodan así, pero son cosas que realmente tenemos que vivir. Bueno, gracias por aclarar nuestra parte de la parte económica, cómo se ha manejado esto de la pandemia allá en la ciudad de Nueva York. Ahora, a nosotros nos dio la curiosidad de seguir indagando y nos preguntamos muchas veces también que los dueños de salones preparan el ambiente para recibir a las mujeres, en este caso a las chicas, hacerse las uñas, hacerse el pelo, y el ambiente en estos salones, si García, Sifri, es como si fueran princesas. ¿Se sienten las mujeres como princesas? ¿Se sienten las mujeres desestresadas cuando van a estos centros de belleza? Porque a veces se desconectan, a veces entran a las 9 de la mañana y son las 3, 4 de la tarde y ellas ahí en el salón. ¿Qué tú tienes que decir de esto, Sally? Sí, realmente el punto de ir a un salón es principalmente la relajación, aparte de ponernos más hermosas, es relajarnos. Aquí la vida en Estados Unidos realmente es un rushing y tenemos la mayoría de nuestras clientelas especialmente en el salón que tenemos en New Jersey que cuando van, si quieren quedar, se van a hacer un servicio, deciden hacerse todo porque hacemos el pool service. Creo que eso influye mucho en el personal, en el equipo, en el ambiente, en el aura, como está el salón, en los salones se usaba mucho antes el chisme y eso, y si los negocios controlan eso, las personas, aunque ha disminuido la clientela, las personas que asistan a los salones de belleza, si controlan esa parte, las pocas personas que vayan se van a sentir cómodas y van a seguir siendo. Y cuando te refieres al pool service, para nosotros, los hombres, que no estamos muy al tanto de qué es el pool service. El pelo, el cabello, o sea, el cabello, las uñas y los pies. ¿Los hombres pueden hacerse el manicure y pedicure también ahí? Claro que sí, claro que sí. Sally, este negocio aquí es controlado mayormente por asiáticas. ¿Cómo te inicias tú en el negocio de las uñas, del pedicure y el manicure? Y quisiera también que nos dé un poco de la gama de uñas, de cosas extrañas que piden algunos de tus clientes. Primero, tu historia. ¿Cómo ingresas a este negocio que es dominado, por lo menos aquí en Rhode Island, por asiáticos? Bueno, primero yo soy dominicana. Soy dominicana y inicié desde República Dominicana aprendiendo en este mundo. Pero aquí, obviamente, fue donde hice mi punto. Por razones personales, mi papá me pidió y eso. Empecé trabajando en un lugar que se llama Neolounge. En ese tiempo era súper famoso. Y todavía, todavía tiene su nombre hecho. No era una experta, pero me volví una de ellas. Y da clases y todo. A mis clientelas realmente les gusta uñas largas, uñas con cristales, cristales, o sea, diamantes. Obviamente tenemos los servicios de manicure, que son manicures simples, porque en los negocios hay todo tipo de clientes y debemos de abarcar al público. Entonces, pero personalmente, mi clientela usa uñas largas, uñas con brillos, uñas con cristales, uñas puntudas. O sea, profesionalmente tiene su nombre, pero no puedo ponerme a hablar de los nombres de los tipos de uñas porque quizás se me van a quedar en el aire. ¿Qué es lo más caro que una clienta ha pagado allá? Más o menos un estimado por un servicio que ha exigido allá. Algo quizás fuera de lugar, algo que no es el tipo de servicio normal que ustedes proveen o alguna uña, juego de uñas. Realmente las más costosas que yo he hecho, la hice hace dos meses, me parece, después de la pandemia, y fue 290 dólares. ¿290 dólares? O sea, que fácilmente una mujer le dice al hombre, papi, necesito 300 dólares para hacerme las uñas. Y el hombre le dice, ¡tú estás loca! ¿Y que tenían diamantes, oro, un estilo muy particular? ¿Qué fue? Fueron hechas con extensiones, o sea, no fue un tip simplemente que se puso en la uña y se esculpió. Fueron uñas hechas con formas. Las formas son unas extensiones, unos papelitos que se colocan en la uña y son 10 dedos diferentes, son 10 esculturas diferentes. Todo eso hay que medirlo, cortarlo, calcularlo, dividirlo. Ahí usamos álgebra y un sinnúmero de cosas. Oye, eso. Y geometría también. Claro, porque tiene que ser uniforme todo. Absolutamente. Exactamente. Sally. El tiempo a veraje de una cliente, que se emplea en una cliente, por lo general. Yo me imagino que ustedes dividan el día por horas y saben cuál es la capacidad a veraje invertida en cada cliente. Si es un servicio normal, como un full-se regular, aproximadamente una hora veinte minutos. Si es un retoque, cuarenta y cinco minutos a una hora. Si es un manicure, media hora cuarenta y cinco minutos. Sí. Y así sucesivamente. Pero el trabajo que te dije, el que te dije que es el más caro que he hecho en los últimos dos meses, con ese trabajo yo duré como tres horas y media. ¿300 dólares? ¿300 dólares más la propina? Sí. Que son muy generosas, tengo entendido, las mujeres, después que ustedes le dan el buen servicio. Ah, no, mis clientas, yo no tengo quejas. Sally, muchísimas gracias por esta intervención. Nos aclaraste la parte de cómo se está manejando la economía. También estos procedimientos que se hacen las chicas, los hombres también en tu salón de belleza. Invita a la gente de Providence que cuando vaya a la ciudad de Nueva York, pues te visite. Claro que sí. Mis amores, están invitados corealmente en Providence. La dirección en New Jersey es 247 de la Cruz Avenue en Clifton, New Jersey. Y a quienes se les haga más cómodo en Manhattan, la dirección es el 597 de Academy Street. New York, New York, 134. Y para citas, solamente tienen que llamarme al 347-854-3921. Muchísimas gracias, mi reina. Bendiciones. Y se queda abierta una pregunta para las chicas. 726-2200. ¿Cómo se sienten ellas cuando van a un salón de belleza, cuando van a hacerse las uñas? ¿Cuál es la sensación de relajamiento que ellas obtienen? Porque hay mujeres que se planifican, no, el sábado es mío, tengo que hacerme las uñas. Óyeme la mujer, esas son dos horas sagradas para la mujer. No, 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 ahí no hay compromiso. De placer, de relax. Que se ha visto afectado como todo con el coronavirus, pero mucha gente a veces piensa que es más riesgoso. Estas clientas que por años tienen esto como ya, como cultura y como una necesidad de arreglarse sus manos, sus pies. Y ahora se sienten como que la confianza se ha ido por la cuestión de la pandemia. 726-2200, tu mujer que te hace las uñas. ¿Qué tienes que contarnos? ¿Qué es ese tiempo para ti? ¿Qué es lo más extraño? Quizás como uña que te has colocado. ¿Hay uñas? ¿Hay uñas? ¿Quién? A veces, a veces, espantosas. Pero por supuesto. ¿Cómo así no? A lo que parecen cuchillos. ¿Te lo invito? Sí. A lo que parecen guara guau. Filosas. Filosas, sí. Yo me pregunto, ven acá, ¿y cómo es que esas mujeres hacen los quehaceres de la casa con esas uñas tan largas a veces? Muy bonitas, por cierto. Pero ¿cómo friegan una mujer con las uñas así? Yo, por ejemplo. ¿Cómo friega una mujer con las uñas así? Sí. Muy buena pregunta. Mira, cuando una mujer se hace esas uñas y tú lo que piensas es, ¿cómo tú friegas? Tú no sabes la ofensa que tú le haces a una dama cuando tú le preguntas. Porque ella dice, yo no estoy aquí para fregar. No, no, pero no es que esté para fregar, es una pregunta lógica. Eso son muchas frescuras. No, 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 lo que pasa es que en la casa, si son parejas, se dividen los oficios. A mí me dijo una, bueno, no a mí, yo estaba ahí, le dije, pero yo me hago este trabajo y parezco una princesa y tú lo que piensas es que si, ¿cómo yo friego? Y ¿sabe lo que dijo él? Y eso no es nada. Vamos a dejarlo nada más ahí. No voy a preguntar qué otras cosas tú puedes hacer con esas uñas tan largas. Porque a veces parece que son impedimentos. Un limitante para accionar. ¿Tú has visto las uñas de New York a Marcos? Sí, una cosa espantosa. Muy grandes, muy, a veces tan exageradas también resulta un poco tedioso. Si se le cae una cuora, una peseta en el piso, ¿cómo la recoge? No, con las puntas será, como dos, como dos. Como dos pinzas. Como dos navajas. Yo siempre me pregunto eso también. Y no quiero, y por favor, porque ya la gente va a empezar a llamar. Cuando van al baño, eso no nos interesa, eso es privado. 7-26, pero no le pongan la cabeza a la gente chulo. Así que no quiero que ni Rita ni José Pelota estén hablando de que cuando van al baño es un problema con estas uñas tan largas. 7-26-22-00. Ayer una dependiente de una tienda, que me voy a ahorrar el nombre, tenía estas uñas filosas. Sí. Con unos dibujos y unas. Y cosa de la vida, cuando pasé la tarjeta, le dio problemas, algo no estaba funcionando. Oye, mira, tuvo que, porque ahora tienen con un plástico cubierto, ¿no es todo el COVID? Sí, sí. Oye, esa muchacha con las uñas. Pasó trabajo. No podía, tuvo que llamar a otra persona en el día de ayer. Pasó. Se dio un impedimento. Parecían navajitas, cada uña parecía una navajita, eso es increíble. Y por ejemplo, yo he visto a estas chicas con las uñas kilométricas, que con los celulares y las tabletas, tienen que usar el lado del dedo, no pueden usar los dedos para manejar la tableta por las uñas. ¿Tú sabes? Tienen que usar el lado del dedo. Hay muchas mujeres que no trabajan y que dependen también de lo que su esposo le ofrezca, le vaquee. Cuando tú llegas donde tu esposo y dices, papi, necesito 300 dólares para las uñas, ¿qué dices tú, hombre? No, que ella si te lo pide, sabe que tú se lo puedes dar. Sí. Bueno, también. No a todos los hombres le van a pedir 300 dólares para las uñas. No, we are not there yet. ¿Tú supiste? Vamos aquí. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Con respeto a las uñas largas. Sí. Yo soy una dama. Sí. Hoy tengo mi hogar y tú sabes que uno se pone las uñas, pero cuando están tan largas como la de mi hogar, Marcos, explícame, ¿cómo friegan? ¿Cómo lavan? ¿Y cómo se lavan su parte íntima? Ay, no. Porque molesta. Claro, rasca. Y eso es un acto biológico que hay que hacer cada día. Diario. Hay que lavarse, ¿verdad? Pero yo no quiero imaginarme eso, señor García. Pero, pero, te he hecho. Es como el ser y el ser adentro. Genfrey, no piensen eso, por Dios. Ven acá. Tú te has colocado. ¿Cómo? Cuando te colocas las uñas, ¿tiene algún estilo especial que te gusta a ti particularmente? Ah, bueno. No se ve, se le identifica mejor femenina, las manos más delicadas. Pero no tan larga, papito. No tan larga. Y hay otra pregunta que sale aquí a colación y es de lo que tú sientes. O sea, cuando tú dices en la casa, no, hoy me toca salón. Quizás te la viste un poquito descompuesta a las uñas. Déjame irme a mi salón por unas dos horas, por unas tres horas. ¿Cuál es la sensación que tú tienes cuando estás ahí esas dos o tres horas en el salón? Ah, te soy honesta. En eso soy un poquito dejada. A mí me gusta hablar tanto en esos tipos de salones porque siempre hay comentarios muy desagradables. Ahí se sabe todo. Siempre hay que hacer eso en las casas. Ok. Gracias. Agradecemos tu opinión. 726-2200. Vamos por aquí. Buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? Hey, saludos. Saludos. Adelante, vuelvo. Aló. Oye, mujeres, señores, mujeres de hogares, no hacen eso, no andan con uñas largas. Mujeres que atienden a su hogar. Esas son mujeres, tú sabes, que ya van a echar pie a hombre a bicoteca y van a ir. No, no, nunca. Pero buena escuela, Inton. No, 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 no. Eso es prejuicio. Eso es prejuicio. ¿Cómo tú vas a decir eso? No podemos prejuiciar. Ah. Bueno, una mujer que tenga las uñas larguísimas, oílo, ¿cómo va a fregar su casa? ¿Cómo va a fregar su casa? Ella tiene su técnica. Ella tiene su dishwasher. Ella tiene su técnica. Dishwasher. Oh, bueno. ¿Sabes la cantidad de mujeres, Wellington, la cantidad de mujeres que se hacen las uñas? No, y hay mujeres que están de moda ahora, que parecen cuchillas. Navajas, navajas. Sí, parecen unas espátulas, parecen miniaturas. Sí. Hay mujeres que no pueden fregar, pero le pueden quitar el mangú a los platos cuando terminan, así como si fuera una pala, con la misma uña. No, no, y se colocan diamantes en alguna de las uñas. Sí. Se colocan fotos. Se ven muy artísticos. Fotos, fotos. Yo he visto fotos, fotos pequeñas, miniaturas, sí. De Donald Trump. Yo vi una. ¿En serio? ¿En serio a Donald Trump? Yo lo vi en una uña y dije, wow. Mira. Y decía maga. Ahí en el live estoy colocando una de los diseños de Zully y de Venus para que las mujeres vean qué es lo que es. Buenos días. Buen día. Buen día. Muy chula. Hola. Sí, buenos días. Hay que ser muy talentoso. La razón por la que yo estoy llamando es porque yo soy housekeeping y yo cocino todos los días en mi casa y yo me mantengo mis uñas lindas, pero yo uso guantes. Sí. Ok. Cuando usas guantes te permite con facilidad hacer oficios. Claro que sí. Ya estoy acostumbrada porque mi trabajo me lo requiere y yo soy una mamá de casa azul haciendo mi esposo y yo cocino todos los días. ¿Qué tipo de uñas tienes? ¿Te has colocado? Yo tengo acrílico encima de mis uñas naturales. Ok. ¿Qué largo? ¿Qué tan largas? Un largo normal. Un largo normal. Y bien, tú haces tu oficio con tus guantes, te das tu aseo y no tienes problemas. No, no, no. No hay problema porque es un largo moderado. Ok. Gracias. Gracias por tu opinión. Gracias por llamar al CAN. Buenos días. Buen día, Zolo. Adelante. Buen día. Eso de las uñas, las mujeres son lindas con las uñas largas. Ejemplo, en fotografía. Sí. Yo tengo muchas fotos a quinceañeras, 15 y 6 años. Sí. La diferencia que hay entre las fotografías con uñas y con uñas es abismal. Y he visto uñas de todo tipo cuando van al estudio. Yo tuve una modelo hace una semana que tenía unas uñas casi de unas 3 pulgadas de largo. Edward Scissorhands. Y pintada con colores tipo arco iris. Wow. O sea, y también he tenido muchas que han ido sin uñas y quieren enconder las manos porque dicen que no se hicieron las uñas y se ven feas. O sea, la mujer se siente fea cuando no tiene las uñas arregladas. Es así. Pero cuando la tienen arregladas se ven preciosas, la verdad. Gracias, Joel. Buen día. Hello. Hello. Buen día. Yo soy Matatane. ¿Cómo están? Bien. Háblanos de tus uñas. ¿Qué es ese tiempo? ¿Es sagrado el tiempo de las uñas para ti? Mis uñas. Yo cuando no tengo mis uñas puestas, pues me siento en mis manos bien, tú sabes, fea. No me encuentro bien. No me gusta mostrarlo. O sea, tú necesitas tener tus uñas puestas para sentirte un poco más bella, más motivada. Sí, me siento mejor. No tanto mi uña porque yo lo que hago es que las relleno. Son mis uñas, pero las relleno. ¿Qué es rellenar? Rellenar es cuando tú le pones el polvo. El polvo. No, espérate. ¿Me dejaste igualito cuál polvo? Un almidón que le ponen a las uñas. No, almidón no. Ahora está viniendo en una forma diferente. Antes se usaba, a mí se me olvidó el nombre, un líquido y más arriba el... Oh, my God. Se me olvidó el nombre. Lo importante es que ahora está viniendo un polvo. Tú le entras la uña, tu propia uña, y no hay que tanto alimarla ni nada de eso. Wow. ¿Qué tan larga te la pones? Mi uña no está larga. Yo me la pongo normal. Un poquitito larguita para poderle ver el diseño. Pero la uña larga no puedo porque la semana pasada tenía 15 días con la uña un poquito larga y di un choque con un vaso que yo mencioné hasta la madre de acá de los vecinos. ¡Ay, Dios! Dios, óyeme algo, ¿y el color? Porque está también de moda diferentes colores, las uñas. ¿Algún color en específico o varios? El pink. El pink. Me gusta su rosada. Yo soy débil con ese color. Yo en particularmente... Gracias, corazón, por compartir con nosotros tu opinión. A mí me gusta ver a las chicas con las uñas naturales. A mí en particular. Me gusta ver a las mujeres así con las uñas naturales muy largas. No me agrada. Es mi percepción cuando voy a hacérmela porque de vez en cuando uno va también y se da su mantenimiento, se da su manicure, le ponen su esmalte y se ven más delicaditas. 726-2200. Buen día. Hola. Hola. Hola, Jeffrey. Hola, ¿qué tal? ¡Ey, Jenny Cruz! Mi amiga Jenny Cruz, la diva de la radio de la ciudad de Nueva York. ¡Wow! A Jenny hay que darle un aplauso, señores. ¡Un aplauso para Jenny! ¡Qué se sienta! Oye, es una de las dominicanas que representa nuestra dominicanidad en alto, nuestra bandera en alto. Reside en la ciudad de Nueva York. ¡Excelente! Y Jenny se merece todo mi respeto. Jenny está escuchando el tema de las uñas. Jenny, cuando llegó a la ciudad de Nueva York, trabajó en eso también de uñas. Allí en República Dominicana, de vez en cuando desempeñaba eso, pero es comunicadora de profesión por muchísimos años trabajando en los medios allá en Santiago y Santo Domingo y ahora trabaja para una de las emisoras más importantes de la ciudad de Nueva York, Amor 93.1. ¡Buenos días, Jenny! ¡Hola, Jeffrey! Bueno, ya yo no tengo que decir más nada. No, sí, sí. Efectivamente, el trabajo de uñas, uñas acrílicas, estilista, artista de uñas en Nueva York, como ustedes le quieran llamar, fue mi primer trabajo de la vida en República Dominicana y igualmente cuando llegué aquí a Nueva York. Fue lo primero que hice también. Gracias a Dios que sé un poquito sobre uñas. Y nada, escuchando el tema, yo dije, no, me identifico, espérate. Jenny, ¿cuál es el feeling cuando te pones las uñas? Porque yo me doy cuenta, llega el viernes, el sábado generalmente, y la mujer dice, estas dos horas son sagradas, me voy a hacer las uñas, no me molesten, te vas. ¿Qué es lo que emocionalmente producen ustedes, esa magia de esas uñas? Mira, en mi caso, quizá porque también sé del tema, ponía uñas y no sé, a mí las uñas acrílicas no me gustan, pero sí saco mi tiempo para arreglar mis uñitas, mi cabello, uno como que se relaja. Sí. Gente, el salón es como el lugar donde tú te desestresas. Al final de cuentas tú terminas siendo amigo, bueno, amiga en este caso, de aquella que te arregla, se vuelve tu amiga íntima, a veces surgen temas o te desahogas con esa persona que a veces ni conoces tan bien, pero qué sé yo, al estar contigo quizá tomándote de la mano, tú sientes cierta confianza y esa persona al final de cuentas también empatía contigo y con lo que tú le estás hablando, no sé si por su trabajo, no sé si ganarte como clienta, porque simple y sencillamente sabe un poquito acerca de la ética del trabajo quizá. ¿Algún diseño especial que es tu favorito en las uñas cuando te las colocas? Bueno, la verdad es que diseño tampoco, tú sabes que a mí me gusta mientras más sencilla mejor. Realmente el color favorito mío viene entre degradación de grises y blancos y eso, ahora mismo las tengo blancas para decirte algo. Generalmente, ¿cada qué tiempo te toca ir al salón a hacerte las uñas o al pedicure o al manicure? Mira, si fuera por mí fuera con más frecuencia, este país absorbe muchísimo, esta ciudad de New York también. Yo creo que aquí uno aprende a ser un poquito independiente con respecto a los salones de belleza, porque aprendemos también a hacernos una que otra cosita. Aquí en este país o en esta ciudad, quizá no vamos con la regularidad que quisiéramos las mujeres para desestresarnos. Pero en mi caso, trato de ir por lo menos al manicure, al pedicure. ¿Qué sé yo? Si no puedo semana, por lo menos cada dos semanas. ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Muchas felicidades! Gracias, mi regla. Cada vez que tengas unos minutitos, tíranos para deleitarnos con tu voz y ser, escuchar parte de tu sabiduría de la vida, de tus vivencias. Gracias, amor. Cuídense por ahí. Tienes que venir pronto a Providen. Vamos a traerla para acá. 1, 2, 3. This is Power. 102.1 FM. 11, 10. 10. 10.